Vamos a ponernos serios, la DR650, sin duda el sueño de más de uno, pero lamentablemente esta ya no sigue vendiéndose en el territorio colombiano Pero últimamente han rondado algunos rumores en redes sociales de que la DR650 había regresado Y un suscriptor vía Instagram me pidió que si podía investigar un poco acerca de esto Y si señores, enos aquí haciendo el video Hablando sobre la DR650, si hay la posibilidad de que llegue al territorio colombiano o no Y si es falso, entonces de donde salieron esos rumores Entonces miremos un poco sobre la historia de la DR650 y miremos un poco sobre su ficha técnica A ver si es posible que esta moto haya sufrido alguna actualización que le permita entrar al territorio colombiano La Suzuki DR650 es una motocicleta con una larga trayectoria dentro de la línea de motocicletas de Suzuki Introducida en 1990 como un reemplazo del modelo DR600 Los primeros modelos introducidos fueron el DJ Bell Dakar y el RS que tenían arranque por patada En 1991 el primer modelo de arranque eléctrico se introdujo con el nombre DR650 RSE En 1992 el modelo DJ Bell Dakar fue reemplazado por la DR650 R Este modelo tenía mejoras en el sistema de escape, un tanque de combustible más pequeño y una reducción de 8 kg de peso En 1996 la DR650 RSE fue introducida reemplazando todos los modelos anteriores Su motor sufrió un rediseño radical en el que se disminuyó su potencia final Aunque se suavizó la curva de entrega de la misma Su peso también se redujo alrededor de 25 kg Esta motocicleta de más de 500 cm3 ha sido la mejor vendida en Nueva Zelanda La DR650 también ha tenido muy buenas ventas en Australia y Canadá No son comunes las ventas de esta moto en Europa debido a las estrictas leyes contra la contaminación Que hacen prácticamente imposible para una motocicleta de carburador pasar la prueba Así que si desean saber un poco más sobre la historia de la DR650 Pues los invito a que me dejen su comentario ya Y pues yo podría estar sacando un futuro video hablando más a profundidad sobre la historia de esta Ahora si hablemos un poco sobre su ficha técnica ¿Será que la ficha técnica ha sufrido alguna actualización que le permita cumplir con esta normativa? Esta moto la tenemos disponible Modelo 2022 en Canadá, Estados Unidos y México Por lo que tengo entendido No sé si más países la tenga disponibles Pero estos son los tres países donde he sacado su ficha técnica Esta moto cuenta con un motor compacto y potente de 644 centímetros cúbicos S o HC cuatro tiempos Enfriado por aire y aceite Cuenta con un sistema de enfriamiento avanzado de Suzuki SACS El enfriamiento por chorro de pistón y un enfriamiento de aceite del motor Crean un rendimiento constante en una variedad de condiciones Este es alimentado gracias a un carburador Mikuni VST40 Esta es capaz de generar unos 43 caballos de potencia aproximadamente En cuanto a su suspensión en la parte de adelante Encontramos la misma suspensión hidráulica amortiguada por aceite Y en la parte de atrás encontramos un monoamortiguador En cuanto a frenado tenemos freno de disco en la parte delantera Y freno de disco en la parte trasera Sus medidas de llenta son 90-90 rim 21 Y atrás 120-90-17 Está con una capacidad de combustible de unos 13 litros O sea unos 3,4 galones aproximadamente Esta moto en su modelo 2022 está disponible en negro y en blanco Como ustedes podrán ver la ficha técnica de la DR650 sigue siendo la misma Una ficha técnica bastante sencilla Que en verdad a mi me gusta demasiado las motos así Dado que pues como que es más fácil hacerle mantenimiento Más fácil mantenerlas y todo esto Pero de igual manera como digo No es una moto que haya sufrido ninguna clase de actualización Sigue contando con un carburador Entonces ¿Por qué está disponible para el territorio mexicano? En verdad esa respuesta no sabría dárselas Yo sé, estoy averiguando un poco que México se está rigiendo desde el año 2014 Por la normativa Euro 5 O sea una normativa mucho más alta que el territorio colombiano Pero al parecer esta no la cumplen en total Ejemplo de eso tenemos que en la página oficial de Suzuki Aún tenemos la disponible la AX100 dos tiempos Demostrando de que esta moto aún se puede Aún la están vendiendo modelo 2022 allá en el territorio mexicano Algo que me sorprende bastante dado que aquí en Colombia Esta moto se dejó de sacar de los modelos recientes Desde el año 2009 Desde el año 2009 en adelante las motos dos tiempos Aquí en Colombia no se pueden matricular Y ahora sucede lo mismo con las motos que no cumplen la normativa Euro 3 Ya no se pueden vender en el territorio colombiano Entonces eso es algo que me sorprende bastante De allá de México De que aún motos que no cumplen con la normativa Que supuestamente están exigiendo ahí en el país Se pueden seguir vendiendo Entonces lamentablemente Lo que el personaje del video estaba diciendo De que iba a regresar la moto Que ya era un hecho de que iba a regresar al mercado Era en México más no aquí en Colombia Esa ficha técnica que dio y todo esto Lo está hablando del territorio mexicano Más no de aquí en Colombia Para que llegase a poderse vender aquí en Colombia Esta moto debería cumplir con la normativa Euro 3 Para eso pues tendría que hacer ciertos cambios la moto Por lo menos refinar su motor Tener un catalizador Y obviamente cambiar a inyección electrónica ¿Por qué motos como la Boxer, la NKD y demás Siguen cumpliendo con la normativa Euro 3 Y siguen siendo acarburados? Estas ahora tienen un catalizador Y creo que tienen una válvula Que permiten de que esta cumpla con la normativa Euro 3 Pero tampoco podemos comparar un motor De 100 centímetros cúbicos O de 125 centímetros cúbicos A uno de 650 centímetros cúbicos ¿Me entienden? O sea, por un cambio tan mínimo como catalizador No creo que esta moto pueda cumplir la normativa Sino que tendría que hacer obligatoriamente El cambio a inyección electrónica Por ese caso es que esta moto Desde hace mucho tiempo No se puede vender en el territorio europeo Dado que pues allá es mucho más estricto El tema de la contaminación Y esta moto con ese carburador No puede pasar estas pruebas que le hacen Ahora sí, en cuanto a su precio de venta Para Estados Unidos Está en 6.849 dólares Que haciendo la conversión a pesos colombianos Vendría siendo unos 28 millones de pesos aproximadamente En México está a 143.990 pesos mexicanos Que haciendo la conversión nuevamente A pesos colombianos Vendría siendo unos 26.7 millones de pesos aproximadamente Demostrando que es una moto Que está bastante costosa Para la tecnología que trae Que es nada Y no crean que en este momento Me estoy contradiciendo Que dije que me gustan las motos sencillas Pero que ahora Pero que ahora Estoy diciendo que tiene muy poca tecnología Y lo estoy diciendo Que tiene poca tecnología Para el precio que estamos pagando O para el precio que se pagaría Ahora encontramos motos Demasiado modernas Con menos ABS Con modos de manejo Y demás cosas Que pues Valen ese precio O sea Para el precio que estamos pagando Por esos 27 28 millones de pesos Pues obviamente se pagaría Una DR650 moderna Con un velocímetro más bacano O cosas así por el estilo ¿Me entienden? Si llegase aquí a Colombia En ese precio Sería un precio bastante costoso Que no estoy diciendo Que la gente no pagaría Porque hay muchas personas Que son demasiado aficionadas A la DR650 Que seguro lo pagarían Pero pues Estoy diciendo Que sería una moto Bastante costosa Para la poca tecnología Que esta incluye Pero podemos ver Que aquí Después de que se descontinuó Por lo menos la DR Y la XT660 Esas motos Están por las nubes Motos que llegan Hasta 30 30 y pico millones de pesos Motos que son Año 2018 2019 Entonces como que Están bastante costosas Ahora bien ¿Será que hay la posibilidad De que Suzuki Escuche al territorio colombiano Y decida Hacerle estas actualizaciones Para que pueda venderse Aquí en Colombia? En verdad No lo creo Las motos Cuando se descontinúan De por sí Es porque Han perdido Como ese entusiasmo Por el público Como que ya no son Vendidas Ya no venden Lo suficiente Como para Seguirlas sacando Por eso creo Que se descontinúan Las motos Es la de R650 Al parecer Aún se sigue vendiendo En el territorio Estadounidense En Canadá También se vende Esta moto Pero allá En esos lugares No existen Estas normativas Medioambientales Por lo cual No es un impedimento Para Suzuki Venderlas en esas partes Tal vez Si en esos lugares Que aún se siguen Vendiendo esas motos Como pan caliente Hubieran esta clase De normativas Tal vez Pudieran hacer Una clase De actualización Para que estas motos Obviamente Se siguieran vendiendo Allá Pero como allá No hay ningún problema Pues no ven ningún problema En seguir vendiendo La misma moto Con la misma tecnología Allá en ese territorio Y obviamente Por un territorio Como Colombia No vamos a creer Que Suzuki Iba a hacer una clase De actualizaciones De estas Entonces pues No creo que Tengamos la posibilidad De ver De regreso A la de R650 Por lo menos Hasta el momento Espero equivocarme Y luego en unos años Saquen una de R650 Con estas características Y que se pueda vender Aquí en el territorio Colombiano Pero lamentablemente Por el momento No creo que suceda Así que conclusión Para el territorio Colombiano No ha regresado La de R650 Ni parece que Tiene ganas De regresar Hasta que no cumpla Con la normativa Euro 3 No va a regresar Esta moto Al territorio Colombiano Así que pues Diría que las posibilidades De que esta moto Regrese Son nulas A menos de que Se hagan una actualización De estas Compañeros mexicanos Aún tienen la posibilidad De adquirir Una de R650 Modelos 2022 Así que Espero que la disfruten Demasiado dado que Aquí en Colombia No se puede hacer Y pues ya Parceros Básicamente Este vendrá Haciendo el video Del día de hoy Que me había pedido El suscriptor De que investigara Un poco Acerca de eso Igual si tú eres De México Y todo esto Me gustaría Que comentaras Allá Como es la vuelta Allá en México Porque allá en México Aún se pueden seguir Teniendo estas motos Que no cumplen Las normativas Entonces sería Bastante interesante Que alguien Que sea de esa parte Pudiera comentar Así que pues nada Parceros Básicamente Este vendrá Haciendo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Demasiado Recuerden que Yo soy Alejandro Que me pueden seguir En mis redes sociales Como Pasión en Dos Ruedas En Instagram Y Facebook Dado que por allí Me pueden contactar De forma mucho más directa Y pues si es un video Interesante De un tema Bastante Bacano Pues de seguro Yo estaré investigando Y pues estaré Trayendo un video Como este Así que pues nada Parceros Básicamente Este vendrá Siendo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Demasiado Recuerden que Yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en Dos Ruedas Nos vemos en un próximo video Parceritos Chau 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 Chau